Amigo Nuno, muy buenos días, muchas felicidades en este día de tu cumpleaños y como yo siempre suelo hacer, felicito a mi familia y a mis amigos, en este caso somos amigos y colegas, cantando una canción, para que te quede de recuerdo, entonces te voy a cantar una canción de Donizetti, me volio fan a casa, supongo que a lo mejor la conoces, que dice de esta manera. Me volio fan a casa y mi etzo mare, me volio fan a casa y mi etzo mare, trabecada de penne de babune, trabecada de penne de babune, tra lalalalena, tra lalalalena, la 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 tralala lena tra lalena su alla la 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 No lo and argento l'isca ni ne fare No lo and argento l'isca ni ne fare Ed i piedre preziosan libertunken Y de piedras preciosas de barcón Tralalalena, tralalalena, tralalalala Tralalalena, tralalalena, tralalalala Cuando una nena la mia se va a facciar Cuando una nena la mia se va a facciar Ognuno dice, ognuno dice Lo spontaneo suono Tralalalena, tralalalena, tralalalala Tralalalala, tralalalena, tralalalala Tralalalala, tralalalala Pues muchas felicidades, disfruta el día Y que cumplas muchísimos años más Y muchísimos, muchísimos, perdona, éxitos en tu carrera Un abrazo Tralalalala, tralalalala Tralalalala